secundaria en el estado de Veracruz. Profesor, sabemos que esta zona en el norte de Veracruz, bueno, hacen falta maestros en las diferentes secundarias. ¿Cuándo estarían ustedes, pues ya, colocando maestros en el estado de Veracruz? Mire, continuamente se está haciendo la prelación, que es el proceso de la unidad de carrera de los maestros, quien es el organismo que hace la asignación de plazas. Entonces, tal vez la mayoría de los maestros que hacen falta en la zona ya estén asignados y en los próximos días estarían incorporándose a sus escuelas. ¿Entonces, que se acaban haciendo? Así es. Las secundarias, bueno, están en una etapa también de actualización para mejorar la educación de los hombres. Lo digo porque son servidores también estudiantes en la secundaria y sabemos cómo está la situación también en el estado de Veracruz. Sí, en general, todas las secundarias del estado de Veracruz están en el proceso ahorita de regularización de los alumnos, el fortalecimiento de los aprendizajes para que puedan transitar al siguiente grado de una manera más preparada, ya con las clases presenciales a partir de agosto que iniciaron. Cada día están llegando los alumnos a las escuelas. Así es, porque paulatinamente se van reincorporando de acuerdo a la decisión que los padres de familia toman para mandarlos de manera presencial. Los invitamos a que ocupen los lugares que ya previamente. ...08 de secundarias generales. Profesor, pues ya tendrá esta jefatura de sector. Oficinas, sabíamos que no tenían oficinas. Mira, oficinas sí han existido. Nos hacía falta un espacio que fuera propiedad de nuestra propiedad, vamos a llamarle así, para donde no tengamos que pagar renta, porque desafortunadamente la jefatura de sector no cuenta con ningún ingreso para poder sufragar gastos. Durante muchos años nos albergó el maestro José Luis Limón sin cobrar un solo centavo, porque él era el jefe. Posteriormente nos dio todavía oportunidad, ya no siendo él el jefe, nos dio oportunidad de seguir en uno de sus locales. Pero llegó el momento que ya nos pidió que se le pagara renta, y afortunadamente de tiendas escolares salió algún dinero para pagar, pero no alcanzó. Entonces tuvimos que hacer el esfuerzo, y de mismo, de ahí fue saliendo poco a poco para lograr esto, con el apoyo de las autoridades municipales, tanto del municipio de Tantoyuca como del municipio de Pánuco. Son los que nos echaron la mano. Muchas gracias, profesor.